Hola, ¿cómo tal? ¿Qué fue? Padrele, padre Ya, ya está Oye Camila, qué guapa te ves Ay, qué hermoso, muchas gracias Oye, ¿cómo es esta fusión de fusionar lo mexicano con la moda? Porque realmente, pues tú lo haces muy bien Ay, muchas gracias, pues hago lo que puedo ¿no? Vaya, eso es algo de todos los días, ¿no? Porque yo muy fashionista, pues no era tanto pero justo, pues el traje charro es algo que es digno de admirar, ¿no? Y de presumir pues a todo el mundo, vaya ¿Cómo ha sido para ti al irte camino? Pues en la religión eres mexicano Si me hago un bien resistente, es machista Pues, sí, pero también siento que los tiempos ya han cambiado y ya ven más al artista y a la música, sin importar tanto el género, ¿no? Vaya, es algo que y por eso estamos aquí, ¿no? En Glamour Women of the Year, me encanta Que se acaben los estereotipos Sí, totalmente, sí, sí, sí Oye Camila, sabemos que eres amiga de normal, ¿qué te ha contado de su bebé? Ay, a mí me felicito también cuando tuve la gorda, yo lo felicité también, este, no, le deseo lo mejor siempre y, sí, es un divino Dice que le ha cambiado la vida, ¿es cierto? Me imagino que sí, es que es un bebé te cambia completamente la vida, sí Oye, ya tu papi, lo vemos siempre muy amoroso con, con sus nietas Claro, sí, no, está lo máximo, lo sorprendí también este fin de semana con, con mi chiquilla y llegué en su palenque este, no se lo esperaba porque yo justo estaba llegando a trabajar de, de Estados Unidos y no le avise a nadie entonces llegué yo así de sorpresa y mi hija así de que me voy a esconder y yo, escóndete y le di a la sorpresa y fue algo divino, hermoso ¿Cómo eres como abuelito? También lo máximo, sí, súper chiquión mi hija lo ama y se ama, ¿no? infinitamente Oye, cuéntanos que tuviste un un suceso paranormal que te pasó algo ahí Claro, sí, este, pues grabando el el video de aquí lo siento que es la canción que le dedico yo, o sea, a mi papá digo, a mi abuelo, perdóname la vida este, lo grabé en el rancho y este, justo cuando me estaba poniendo el traje de charro estaba pensando en, como me hubiera encantado que mi abuelo Vicente estuviera viendo mi traje de charro, ¿no? porque está como muy personalizado y así como como con los detallitos que a él le gustaba pues notar en un traje de charro bueno y de gala y pues tiene mi fierro, mis iniciales toda la onda y en eso nos tocan la puerta y se mueve la chapa, entonces mi esposo y mi stylist así corrieron a la puerta de que no, 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 no la abran abren la puerta y no había nadie y entonces todos se asustaron menos yo y dicen que cuando no te asustas es porque es alguien que tú conoces, entonces fue algo súper bonito, este sí, lo agradecí más que nada no me asusté pero fue algo lindo ¿Has pensado o has probado con estas sesiones espiritistas para poder hablar con él? pues no, todavía no, porque no me ha tocado conocer tampoco a nadie, pero pues quién sabe, a lo mejor la vida me regala una persona así y... ¿Y lo sientes presente aún? Sí, yo la verdad sí, sí lo siento súper presente o sea con... simplemente con el dueto de Morat que nadie se lo esperaba este... y también pues con muchísimas cosas muchísimas cositas de sentirlo súper presente en detallitos que luego los contaré ¿Qué consejo le darías a los jóvenes para tener éxito hoy en día así como tú? Ay guau, gracias, yo no sé si todavía tengo éxito pero pues estoy trabajando todos los días, ¿no? y pues que el éxito se consigue con trabajo y no te lo da la suerte, ¿no? y pues a darle todos los días y a no dejar de creer en tu arte porque si no lo haces tú, nadie lo va a hacer por ti Oye Camila, para terminar me gustaría saber ¿Tú crees que el traje de charro puede llegar a modificarse? Te lo pregunto porque a Cristian Chávez le llevaron muy duro las críticas por usar un traje rosa y un poco modificado ¿Tú crees que se pueden modificar? Es que creo que lo que él está usando ya después aclaró que es como una representación, ¿no? no fue como tal un traje charro pero creo que el traje charro es algo digno de ser y nunca cambiar, ¿no? porque se tiene que llevar para todas las tradiciones, para que también mi hija sepa cómo es un traje charro las hijas de mi hija los hijos de mi hija, todo eso Oye, y profesionalmente se habla de un trabajo en conjunto de la dinastía Fernández con Luis Aguilar, ¿te gustaría hacer algo? con Ángela con Majo Aguilar Sí, pues sí, yo no me niego nada yo soy amiga de todos los niños yo soy como Chabelo buen pedo con todos oye, ¿y qué le dices a Julia Palma a esta cantante que comenta que tu abuelito podría haber truncado en la carrera de los cantantes-actores? a cara, eso no lo sabía y no sé qué contestarte porque no la conozco tampoco tú que lo conociste lo que es Capada o a lo mejor ella se ve en los Andrés? no creo, para nada no, no, nada que ver pero bueno, un beso nos vemos a ratos gracias bye gracias 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 gracias